¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy quiero comentarles sobre la corta vida de María del Carmen Prieto Salido, conocida artísticamente como Chula Prieto, quien murió a la edad de 31 años debido a una agresiva úlcera gástrica. María del Carmen nació el 20 de mayo de 1929 en la Ciudad de México, proveniente de una familia adinerada, hecho que facilitó su entrada al mundo del cine, su más anhelado sueño. A la edad de 18 años ganó un concurso de belleza, hecho que la llevó a iniciar su historia en el mundo de la farándula. Antes de ser conocida como Chula Prieto, fue bautizada como Linda Mayo. La primera cinta en la que actuó fue El amor abrió los ojos en el año 1947, a la cual le siguieron Quinto Patio y las mujeres de mi género. Además de ser una actriz reconocida por sus excelentes participaciones en películas de la época de oro del cine mexicano, también alcanzó popularidad por sus sonados romances, como el que sostuvo con el torero Carlos Arruza. Luego de terminar dicha relación sentimental, entabló un noviazgo con Arnoldo Oriani y más tarde con Mario Cabré, un actor español. Se dice que Prieto terminaba sus relaciones amorosas luego de que le pidieran matrimonio, pues siempre rechazaba las propuestas de sus parejas. Uno de sus romances más sonados fue el que sostuvo con el actor cómico Germán Valdés Tintán. Era tan seria su relación que incluso se rumoró en aquella época que el pachuco de oro llevó a Chula Prieto a la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 1948. El único inconveniente para que la pareja se casara era que Tintán seguía casado con Micaela Vargas. Después de dichas relaciones amorosas, Chula entabló una estrecha amistad con la también actriz Miroslava Stern, al grado que fuertes rumores aseguraban que la amistad se convirtió en un noviazgo entre ambas actrices. Dichas especulaciones se agudizaron cuando en 1955, Miroslava fue encontrada muerta en su cama y una de las pocas personas que tuvo permiso de ver el cuerpo sin vida de Stern fue precisamente Chula Prieto. Apenas cinco años después de la muerte de Miroslava, Chula Prieto perdió la vida a los 31 años de edad tras sufrir severas complicaciones de una ulcera gástrica maltratada, la cual originó una hemorragia gastrointestinal masiva, truncando así su ascendente carrera artística, y sus restos fueron sepultados en el Panteón Jardín de la Ciudad de México.